Tu dices que tu me quieres y que yo te quiero a ti Pero la verdad mulata es que tu no sirves para mi Puede ser que tu me quieras, yo no lo puedo decir Pero si yo te aseguro que yo no siento nada por ti No te creas mujer, que estoy loco por ti Que no te creas, que yo siento algo por ti No te creas mujer, que estoy loco por ti Es por malita mira y traicionera, yo no te quiero a ti No te creas mujer, que estoy loco por ti No te creas mujer, que estoy loco por ti ¡Llévate! 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 No te caes No te creas mujer, que estoy loco por ti Loquito por ti, loquito por ti Que yo no te quiero a ti No te creas mujer, que estoy loco por ti No, 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 que no te creas Que yo estoy loco por ti No te creas mujer, que estoy loco por ti De quererte ni comede